Hola, bienvenidos a mi primer tutorial práctico sobre sintetizadores Yamaha MOX y MOX-F. Espero que sea del agrado de ustedes. Comencemos. ¿Qué es el modo voz? Es básicamente el método concreto para seleccionar sonidos en el sintetizador. Estos sonidos son conocidos como voces. Muchas de esas voces emulan de forma realista sonidos de la naturaleza e instrumentos naturales. Pero también tenemos sonidos sintéticos y efectos que son ampliamente utilizados en el mundo de los sintetizadores. Pensemos en el modo voz como la primera fila de ladrillos de una edificación, que por estar en la base, se constituye en el fundamento de los demás modos que componen este instrumento. Por esto, debemos prestar gran atención en los principios de este importante módulo, evitando subestimar un tema que se da por entendido. ¿Cuándo debemos utilizar el modo voz? Yo pienso que estos son algunos de los escenarios que podríamos utilizar en dicho modo. A. Cuando solemos utilizar un único instrumento durante la ejecución de una canción y no hacemos muchos ajustes en tiempo real, tal y como lo haría un pianista o un guitarrista real. B. Cuando improvisamos Lógicamente cuando improvisamos no tenemos un esquema de arreglos y sonidos preparados, entonces debemos arreglárnoslas para amenizar la canción de forma lo menos complicada posible. C. Cuando queremos grabar un único instrumento con ayuda al computador Aprovecho para decir que no es posible grabar una pista en el modo voz únicamente con el sintetizador. Se hace necesario utilizar otros métodos para grabar una canción, como por ejemplo el modo song. Sin embargo, es posible grabar en modo voz con ayuda del computador, gracias a que existe un procedimiento concreto para lograr este objetivo. C. Esto lo veremos un poco más adelante en la sección grabando en modo voz DAW. Tipos de voces Aunque la documentación oficial de Yamaha habla de dos tipos, yo diría que existen tres tipos de voces para ser más precisos. Voces normales o monotímbricas Sin importar qué tecla o nota presionemos en el teclado, el timbre siempre corresponderá al mismo instrumento. Lo único que varía es su tonalidad. El piano siempre sonará como un piano, sin importar qué tan aguda o grave sea la nota ejecutada. Voces de batería o percusión, multitímbricas A diferencia del caso anterior, para cada una de las teclas se asigna un componente de la batería. Así, por ejemplo, la tecla DO3 podría sonar como un bombo y la nota FAS5 podría sonar como unos platillos. Las baterías son en realidad un conjunto de instrumentos de percusión y cada uno de ellos tiene diferencias marcadas de acuerdo a su naturaleza. Voces vocoder También conocidas como codificadores de voz Es una tecnología que combina la voz humana con sonidos generados electrónicamente. El resultado es una voz robotizada con matices musicales. Este tipo de voz es muy utilizada en la música electrónica, como el house, tecno, R&B y otros géneros latinos como el reggaetón. ¿Qué son los bancos de voces? Los bancos en el argot de los sintetizadores hacen alusión a las voces almacenadas en la memoria empleada para los sonidos. Existen dos tipos de bancos en general. Bancos predefinidos Usualmente tienen almacenadas voces graduadas de fábrica. Eventualmente, se pueden parametrizar y acumular en memoria no volátil del sintetizador o en la unidad de almacenamiento externo. Sin embargo, es posible obtener sus ajustes por defecto. Bancos de usuario Tienen como objetivo guardar todas las configuraciones de las voces. Esto se podría descifrar como nuevas voces. Las voces predefinidas sirven como plantilla inicial para crear nuevas voces. Clasificación de voces Con el objeto de encontrar con mayor facilidad la voz que usted desea utilizar, Yamaha ha creado la siguiente clasificación de sonidos. Para mayor información, Yamaha ha publicado un documento PDF titulado DataList que está disponible para MOX y MOXF. Voces Pre Estas voces aparecen listadas desde la página 2 del documento DataList. También son conocidas como voces predefinidas. Cada una de ellas ha sido ajustada de fábrica. En lo personal, diría que son sonidos bastante realistas, unos más que otros, lógicamente. Pienso que el fuerte Yamaha está en la naturalidad de los pianos y guitarras. Pero bueno, cada quien tiene sus gustos. Estas voces están organizadas de la siguiente manera. Para Yamaha MOXF hay 8 bancos con 128 voces. Para Yamaha MOXF hay 9 bancos con 128 voces. Cada una de ellas está numerada de 1 hasta 128 y tienen un identificador alfanumérico. En cada banco existen identificadores que van desde A hasta H. Si usted observa su teclado, aparece claramente esta clasificación en sus botones. Para las primeras 16 voces, el identificador es A1 hasta A16 respectivamente. Luego continúa con B1 hasta B16. Luego C1 hasta C16, etc. Hasta llegar a H1 a H16. Esto tiene gran importancia cuando queremos acceder a un sonido con método abreviado. También lo veremos más adelante en la sección llamada Métodos para seleccionar voces. Existen dos columnas en esta tabla, llamadas Categoría o Main y Subcategoría o Sub. Son nombres de agrupaciones de sonidos que nos ayudan a encontrar intuitivamente una voz deseada. Las categorías Main instrumentales son Pianos, teclados, órganos, guitarras, bajos, cuerdas, Instrumentos de viento basados en metal, saxofones e instrumentos de viento basados en madera, Sintetizadores líder, sintetizador de soporte y coros vocales, Sintetizador acompañante, Percusión cromática que es diferente a la percusión de las baterías, Baterías o percusiones, Efectos de sonido, Efectos musicales, Instrumentos aborígenes o de países de Medio Oriente, Codificador de voz, Y Voces favoritas, Voces USR, Voces de usuario, Para el MOX y el MOXF existen tres bancos con una capacidad de 128 voces. El propósito de este banco es acumular voces creadas por usted mismo. Claro, a partir de las voces prefinidas o voces pre, Voces GM o General MIDI. Por cultura general, debemos saber que existe un estándar mundial llamado el MIDI. Interfase de instrumentos musicales digitales. El estándar define dos tablas de sonidos correspondientes a instrumentos normales y sonidos de batería. La calidad de sonidos está determinada por el motor de sonidos y el software del instrumento o computador ejecutante. Para los modelos MOX y MOXF existe un solo banco con 128 voces. Voces PDR o voces de batería predefinidas. Solo existe un banco de voz predefinido de batería con 64 voces o estilos de batería. Cuando escojo una voz de tipo PDR, estoy escogiendo un kit de batería completo y no un instrumento normal. No es lo mismo escoger una batería de rock. Que una percusión de música orquestal. Vale aclarar que cada voz está comprendida entre 2.0 y 2.6. Para las baterías. Aquí vemos en esta tabla cada una de las asignaciones de elementos de batería para cada estilo o voz de batería predefinida. Voces UDR o voces de batería para usuario. Esto quiere decir que podemos guardar nuestro propio esquema de percusión o batería. Para los modelos MOX y MOXF, contamos con un único banco con hasta 32 voces o configuraciones de batería. Voces GMDR Como habíamos mencionado anteriormente, también existe una tabla de instrumentos de percusión para MIDI. Existe un solo banco para MOX y MOXF. Con una asignación de un sonido de batería para cada una de las teclas comprendidas entre 2.0 y 2.6. Reinicialización del sintetizador A continuación, mostraré el procedimiento para reinicializar el sintetizador a sus ajustes por defecto. Advertencia Todos los datos y ajustes serán eliminados definitivamente. Si usted desea seguir mis ejemplos, recomendaría que efectúe esta reinicialización para que su equipo funcione de forma sincronizada con el mío. Este procedimiento garantiza que sus ajustes de máquina son iguales. Si no desea reinicializar la máquina, por favor ignore los siguientes pasos. Advertencia Si hay un corte de energía eléctrica durante la reinicialización, ya sea porque usted deliberadamente apaga el sintetizador o porque hay fallas en el suministro de energía, es posible que el sintetizador quede inoperante y tenga que ser llevado a soporte técnico. Recomiendo que el sintetizador y su computadora estén conectados siempre a una UPS. Sistema de alimentación ininterrumpida De esta manera, el sintetizador nunca se apagará abruptamente y tendrá una mejor calidad de señal eléctrica y por tanto una mayor vida útil. Encienda el sintetizador En caso de tener conectada una memoria flash USB, por favor retírela. Presione Utility Presione Job Presione el botón Enter El sintetizador nos pedirá que confirmemos la decisión de reinicializar. Presione Enter Por favor no toque ninguna tecla o botón durante el proceso. Presione Exit para volver al menú Utility Presione Nuevamente Exit para volver al menú Master Play Si usted apaga y prende el sintetizador, observará que siempre aparece en el modo Master, por defecto. En la siguiente sección mostraré cómo cambiar esta opción para que nuestro sintetizador empiece en el modo Voice o Voz. ¿Cómo cambiar el modo por defecto cuando prendemos el equipo? Supongamos que yo quiero que al prender el sintetizador siempre empiece por el modo Voice, ya que es el modo que más empleo. Y me parece tedioso tener que hacer la misma operación para que el sintetizador pase del modo Master a Voice. Por favor siga las siguientes instrucciones Presione el botón Utility Presione SF6 Con las flechas de desplazamiento Desplace el cursor hasta dar enfoque a la opción de menú Power on Mode O modo de prender Gire el Dial Data hasta ubicar Voice Pre 1 Presione Store Y espere a que los cambios sean guardados en la memoria Por favor no toque ningún botón o tecla durante el proceso Ni mucho menos interrumpa el flujo de energía Esto puede causar bloqueos Opcionalmente presione Exit para volver al menú anterior Listo Para comprobar que los cambios se han efectuado correctamente Por favor apague y prenda el sintetizador Este debe automáticamente seleccionar el modo Voice En la primera voz del banco Pre 1 001A01